Estamos en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Cartagena, muy cerca de donde comienza el viaducto que se llama ahora de la Paz, inicialmente conocido como el viaducto de la Ciénaga de la Virgen, que utilizó más de tres veces el material que fue usado en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Este es el túnel de Crespo, ya sobre el anillo vial de la ciudad de Cartagena, para tomar la entrada al viaducto de Cartagena hacia la ciudad de Barranquilla, único sentido del viaducto. Crespo Crespo, el anillo vial paralelo al mar, una obra que representa un ahorro de cerca de 40 minutos en el recorrido original. Buscamos ahora la entrada al viaducto que tiene el sentido Cartagena-Barranquilla. Buscamos ahora la entrada al viaducto que tiene quearyos. Buscamos ahora la entrada al viaducto que tiene la entrada al viaducto. Estamos ya en el comienzo del Viaducto de la Paz, antes conocido como el Viaducto de la Ciénaga de la Virgen. Como ustedes podrán apreciar, todavía no han sido colocadas las luminarias. Por esa circunstancia, el viaducto en el comienzo ha estado abierto solo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Una hora monumental. Este es el viaducto más largo de Colombia. Tiene una extensión de 5 kilómetros, 400 metros y soluciona el problema del embotellamiento vehicular en la ciudad de Cartagena hacia Barranquilla. El viaducto forma parte de la concesión costera entre Cartagena y la ciudad de Barranquilla, con un costo de 1,7 billones de pesos, es decir, un millón de millones más 700 millones. El compromiso consistía en no afectar el mangue ni las especies vivas de la Ciénaga de la Virgen. Mi nombre es Alexander Ruy, conductor de Tarsis. Pienso que es una obra muy buena, porque nos va a quitar bastante tiempo para... Y vamos a ahorrar tiempo, sobre todo cuando vamos para Barranquilla. Especialmente que para la zona norte está creciendo mucho y es una obra muy importante. Pienso que el proyecto es muy bueno. A pesar de que el viaducto está abierto desde las horas de la mañana, hay muy pocos vehículos transitando por aquí. Este es el viaducto que pasa sobre la Ciénaga de la Virgen. Es una obra majestuosa, sin lugar a dudas, pero que todavía no tiene la suficiente información para el público. Mire, como todo en Colombia, de este lado, del lado de la derecha de la boquilla, no se pudo hacer la obra, porque se metían con los manglares. Sin embargo, todo el mundo se sabe que están echando escombros en los manglares y nadie hace nada, como todo en Cartagena. ¿Y quién echa esos escombros ahí en esos manglares? Por favor, todos los proyectos de la boqueta, de los escombros que salen de estas obras, van para allá porque allá los compran, para rellenarlos. Y eso lo saben, todo el mundo lo sabe. No hacen absolutamente nada. Si usted se pone a pensar, cinco años antes, de este lado no había ni siquiera una casa. Y ya estuvo un vecindario que hay ahí. ¿Qué opina del viaducto? Pues me parece que es una de las mejores obras que han hecho aquí en Cartagena. ¿Por qué? Por la agilidad que representa para el tráfico y todo lo... Y pues es una obra muy bonita, que ayuda mucho a la movilidad aquí en Cartagena. Y pues es una obra muy bonita, que ayuda a la movilidad aquí en Cartagena. Y pues es una obra muy bonita, que ayuda mucho a la movilidad aquí en Cartagena. Pero el problema es, ¿qué hacen con los invasores de allá abajo? ¿Qué pasa con esos invasores? Que le están dejando poder fuerza. Y no están todavía en muchas partes de Cartagena, están invadiendo delante de las autoridades y no hacen nada. Es más, la inversión que hay en ese proyecto sería para arreglar la valla vial de Cartagena que está en súper pésimas condiciones. La velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora, contrasta con los 10 kilómetros por hora durante los trancones cuando no existía el viaducto. en faca. 10 kilómetros por hora, cujo por hora, y accountante. 20 kilómetros por hora. Buenos días, mi nombre es César Carrillo. El viaducto en parte ha dañado algo del ecosistema. No quiere decir a esto a que no avancemos. Esto es una infraestructura que se encuentra únicamente creo que en Cartagena, de las más grandes puentes que se ha hecho. Para mi concepto, todavía no lo he utilizado, pero supuestamente en 20 minutos, se reduce en 20 minutos el trayecto, hay que verlo. Me parece una obra magnífica hasta el momento. Todavía es así negrada, pero no ha sido terminada total por las luces, porque en la noche puede ser un peligro para cualquier persona que no esté acostumbrada, ya que es una obra muy nueva. Hemos hecho este recorrido del viaducto de la paz, no sólo por lo que significa como obra de infraestructura para la región y para Colombia, sino porque queremos también hacer énfasis en la necesidad del viaducto Barranquilla Ciénaga para salvar la isla de Salamanca. Ya tiene la aprobación de la ANLA, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, y esperamos seguir hasta el final. Además del desplazamiento fácil por el viaducto, nos recreamos con la belleza del paisaje natural. Gracias. 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 Este es el viaducto más largo de Colombia y tiene tanto hierro como el que se invirtió, el que se utilizó en la Torre Eiffel de París. Este viaducto de La Paz nos hace recordar los viaductos en la Florida sobre los Everglades y los 22 viaductos que recorrimos entre el extremo sur de la Florida y Cayo Hueso o Key West. Y aquí encontramos ya las primeras luminarias instaladas. La obra me parece muy importante porque acerca de Barranquilla, que es una ciudad muy importante. Es una ciudad fuerte en economía cartagena, la hace más cerca de todo el Caribe. Me parece que la obra está bien hecha, está bien pronosticada, pero obviamente faltan algunos detalles importantes. Terminar la obra en sí, dejarla bien hecha, la iluminación y que los acabados y el mantenimiento se cumplan, no como todas las obras del Caribe. Hemos llegado al final del viaducto de La Paz sobre la Ciénaga de la Virgen. Creemos que cumple su finalidad de proteger los mangles, la flora en general y la fauna. Es el más largo de Colombia para beneficio de Cartagena, Barranquilla, la región Caribe y Colombia. Gracias. 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 Gracias.